Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 18 de mayo del 2024 y tenemos mucha información de último minuto, muy importante para todo el país. Lo primero es que por fin el INE ya empezó a hacer su chamba. Y es que ante las múltiples denuncias de compra de voto, ya empezaron los del INE y la policía a detener a los mapaches. Hoy tenemos videos de cómo el INE estuvo ya con los cazamapaches deteniendo a varios en Querétaro. Y es que también en varios estados panistas las cosas se están complicando al PRIAN. Van a perder un montón. Vamos a ver también algunos números. En Puebla también estalló el escándalo el día de hoy a partir que en Gato del PRIAN hizo unas declaraciones muy desafortunadas, que incluso no solo son insultantes para los mexicanos, sino en particular para los poblanos. Y la verdad es que Armenta pues se encargó de exhibirlo. Vamos a hablar también sobre Yucatán, porque allá ha estallado el escándalo. Y es que el candidato PRIANista allá en Yucatán le descubrieron una fortuna escondida. Quédense, como lo ven, va a estar muy bueno y vamos a arrancar el día. Vamos a ir a varios estados. Primero a Querétaro. Y es que hoy, ojo con el dato, fue descubierto una otra mapachera. Pero lo relevante en este caso es que esta mapachera, por primera vez vemos que el INE ya empezó a, pues, cazarlos también, incluso detenerlos. Y bueno, ya podremos ver que aquí va a haber una consecuencia. Vamos a ver esto porque, aunque no es la primera vez que escorren mapacheras, y vamos a ver que sucede eso durante todos estos días, hasta el día de la jornada electoral, si es la primera vez que vemos. Como vemos aquí, un vehículo del INE, precisamente, reportando todo. Personal del INE descubrió este jueves una casa en Querétaro en la que panistas repartían despensas para comprar el voto a favor de Felifer Macías y otros candidatos del PAN. En la calle Seúl, llegó gente del PAN a entregar despensas. Y bueno, por eso llegó la gente del INE. Es raro, ahí está, ver, ahí está un vehículo del INE. Es muy extraño, eso nunca lo había visto. Ahí se ven las despensas que están entregando. Están aquí atrasito, si se dan cuenta. Y ya llegó la gente del INE. Los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas identificadas como parte de la campaña del PAN acudieron a una colonia a comprar votos. Los funcionarios del INE... Mira, aquí vemos... a esta persona. Estamos, la señora con sus despensas. Y bueno, aquí vemos la camioneta. Colonia a comprar votos. Los funcionarios del INE... Y aquí vemos el INE y también la policía. Recibieron la alerta luego de que una de las encargadas de esa operación envió mensajes a las y los vecinos para acudir al lugar a recibir la comida a cambio de... Mira, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tengo aún 13 lugares para las despensas de mañana que traerán los del PAN. ¿Quién? ¿Quién guste? Las puedo, supongo, que meter. A cambio de su apoyo al PAN. Esta es una nueva ilegalidad que se suma a una campaña llena de irregularidades. Acabemos con la corrupción. Ni un voto al PAN. Aquí vemos las despensas. Aquí vemos esta señora que en este taxi metió aquí las despensas, ¿no? El papel de baño. Pues, ¿cómo la ven? Los panistas... Digo, el INE movilizándose. Y es interesante que se esté registrando esto en Querétaro. Porque en Querétaro hay... En los estados gobernados por el PAN hay una gran crisis en este momento. Porque, bueno, a nivel... A margen del nivel gubernatura siempre se esperaba y estaban en los planes, en los cálculos de todos, que, bueno, los... En los estados gobernados por el PAN, que no son muchos, pero son algunos, iban a ganar, pues, la elección, cuando menos al Senado de la República. Pero hay graves problemas. Van a perderlo. Y esto es curioso porque si pierden esta elección, el plan C se va a concretar. Allí en Querétaro, Morena aventaja con 43 puntos las preferencias electorales. Según las últimas encuestas, esto reporta el candidato de Morena, allí en Querétaro, Santiago Nieto, candidato Morena al Senado. Esto es sumamente interesante. ¿Qué dice? En Querétaro, el 43% de la población votaría a favor de los candidatos de Morena al Senado, mientras que votarían por la alianza del PRIAN, 27.16%. O sea, más o menos unos 18 puntos de ventaja le estaría llevando Morena al PAN en Querétaro, en un estado gobernado por el PAN. Y es clave y fundamental. Si pierden esto, se le complica todo el asunto, no solo a Xochitl. Olvídense de Xochitl. Se les complica también para meter a cuadros en el Senado que ellos esperaban. También hay otros bastiones del PAN donde las cosas están muy complicadas. Chihuahua. Chihuahua se encuentra también muy, muy mal para el PAN, claro. Allí Morena lidera las preferencias al Senado en Chihuahua. De entrada, Claudio Sheinbaum en Chihuahua ganaría con 57 puntos y Xochitl Galvez obtendría únicamente 19 puntos. Nada más en Chihuahua. Y mientras los candidatos de Morena, que es Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, ellos obtendrían, tienen una ventaja de 11 puntos, tienen 54% de los votos y mientras los candidatos del PRI tienen 43% de los votos. Es importante y relevante porque no se menciona mucho esto, pero esas elecciones debería de ganarlas el PAN al Senado y Morena debe estar en segundo lugar. Estamos hablando que es Chihuahua, un estado del norte del país donde realmente no hay muchos de izquierda. Es muy difícil que a ellos les entre esas ideologías. Desde hace mucho tiempo, pues ahora ya van a perder. Andrea Chávez hizo referencia a todo esto y finalmente también la enorme desesperación de los panizas en Chihuahua y creo que en todo el país, pero vamos a escucharla. ¿Sabes por qué los del PRI no andan inventando que los de Morena te vamos a quitar tu casa, que vamos a cerrar las guarderías del IMSS, esas y otras tantas mentiras? Incluso inventan que van a cerrar las iglesias. ¡Háganme el favor! ...porque el día de hoy la empresa de las heras de Motecnia publicó su más reciente encuesta que sostiene que la doctora Claudia Shea Mampardo, próxima presidenta de México, va a ganar en el estado de Chihuahua 3 a 1. Sonría, ya se van. ¿Sabes? Claudia 3 a 1 a Xochitl y bueno, por lo que vemos, por 11 puntos va a ganar Andrea Chávez y bueno, Juan Carlos Loa era en Chihuahua, lo cual sería sorprendente, tremendo. Y así también están en todos los estados. Y bueno, los estados, por ejemplo, donde el pan tiene ventaja o gobierna a la gubernatura Guanajuato y Yucatán, las cosas se han cerrado e incluso ya mencionan que ya Morena tendría una ventaja. Lo cual, acuérdense que la de las máximas más importantes electorales es Caballo que alcanza gana y en este caso en Guanajuato, Alma Álvarez ya cerró y en Huacho también, Yucatán también, incluso Huacho ya tiene en varias encuestas el primer lugar y sí se está derrumbando. Por ejemplo, vamos en Yucatán. En Yucatán hay un nuevo escándalo que involucra al candidato prianista Renan Barrera y es que una candidata diputada federal por Morena lo denunció por enriquecimiento ilícito y le descubrió su fortuna escondida y es totalmente escandalosa. Se llama Jessica Saiden. Ella detalló que el aspirante a gobernador Renan Barrera y quien fue tres veces alcalde de Mérida tiene varias propiedades con aproximadamente o valuadas aproximadamente en 200 millones de pesos. La compra de esas propiedades fue a través de su hermano Jorge Barrera o de algún socio cercano que les adquirieron a precios muy bajos. Cuando hablo muy bajo estamos hablando de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos y son propiedades valuadas en decenas de millones de pesos. Después esas propiedades fueron vendidas a Ana María Concha Ávila, madre del candidato y ella después dona este predio a Renan Barrera. Y otra vez yo les pregunto, a ver prianistas, ¿qué ganas de meter a su madre? ¿Por qué como alito las meten? ¿O a la esposa? ¿No? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? O sea, en serio, no deben hacerlo, es muy burdo y además es claro también cuando empiezan a investigar cómo están todos los corruptos, alito, cabeza de vaca, todos ellos metieron a su madre, a García Luna, o sea, ¿qué ganas? No lo hagan, o sea, que a ustedes lo metan al bote pero no se lleven a su pobre madre. Bueno, ¿cuántos? ¿Qué propiedades han descubierto con este esquema? Bueno, de entrada a Jorge Barrera, el hermano adquirió 11 terrenos con valor comercial de 24 millones. En Concal es una zona de alto desarrollo al norte de la ciudad de Mérida. El norte de Mérida es donde está la fresada. Y después se lo vendió a su madre, quien después la mamá se lo donó al candidato, se lo regaló, bueno, se lo donó. Ahora, o sea, 24 millones de esta manera. Otro de los predios es un terreno en Akansech de 4.6 hectáreas con un valor de 20 millones de pesos. Ese terreno fue adquirido por la madre del candidato mediante una donación como parte de un acuerdo con Jaime Raimundo Concha por un valor declarado de 3.4 millones el 5 de diciembre de 2022 y 11 días después ese terreno se lo donó a Renan Barrera. Bueno, ahora hay una oficina privada que fue adquirida por el hermano Jorge y esta oficina la adquirió en 700 mil pesos en 17 de diciembre de 2020 y según la candidata, esta propiedad tiene o vale casi 10 millones de pesos. También hay una mansión en la playa que según la candidata diputada hacienda más de 30 millones de pesos. Ahora esto es muy, muy escandaloso. Esta propiedad se adquirió por 50 mil pesos y se construyó con una hipoteca de 2 millones 800 mil que se encargó de liquidar a los cuatro años. Y ahora, bueno, valdría 30 millones esta mansión en la playa. Esta fue construida. También hay otra mansión valuada en 50 millones conocida como Casa Solasta, donde Barrera en Renan aparece propietario con humo de los tres lotes. Ahora, hay otro predio en el corredor gastronómico que es muy importante allá en Yucatán, en Mérida, en donde se invirtieron más de 78 millones cuando él fue alcalde. El predio de, bueno, de una dirección tiene 33 metros de largo que están situados en la calle 47. En el corazón de la única hora importante que hizo el ayuntamiento en nueve años, haciendo que el valor de sus propiedades aumente de los 10 millones a 50 millones de pesos. El clásico que hacen finalmente los alcaldes así charros. No, invierten alrededor de donde están sus propiedades, precisamente para que ganen plusvalía. Un total escándalo ahorita allá en Yucatán con este asunto. En Puebla también hoy estalló el escándalo. Y es que fue denunciado pues la forma en como el candidato del PRIAN a Eduardo Ramírez, Eduardo Rivera, perdón, se refirió así a los morenistas de una manera totalmente despectiva y clasista y muy desafortunada. Los morenacos, los morenacos. Ahora, esto es interesante, ahí te lo voy a decir por qué. De entrada Alejandro Armenta, el candidato de Morena en Puebla. Tuito lo siguiente. Es condenable la forma tan despectiva como el candidato del PRIAN se refirió a las y los poblanos que no comparten sus ideas. Te recuerdo, Eduardo, que si esperas a gobernar se debe de honrar el respeto a todas y todos. Esta es la verdadera cara del prianismo que opta por dividir y denosta al pueblo. Las y los poblanos no merecen ese trato. Te exijo una disculpa pública. Es lo mismo que le debes a Puebla. Y lo interesante es que ese señor Armenta, el candidato, explica que el término naco es un término que nace, surge precisamente de la cultura prehispánica poblana. Naco procede de una abreviación de la voz Totonaco en un grupo étnico originario de Veracruz y Puebla. Tenemos límite de Veracruz y Puebla. Es uno de los siete estados donde compartimos límites territoriales. La palabra Totonaco viene del Totonaco, que en su lengua quiere decir tres tutu, tres tutu, corazones. El Totonaco, el naco, es una persona que tiene tres corazones. Por eso me siento orgulloso de ser morenato. La palabra ha sido utilizada como un acto discriminatorio hacia los pueblos indígenas. Yo lamento mucho que un candidato por su ignorancia, por su racismo y por ser o sentirse hijo de Hernán Cortés, utilice estos términos. Yo soy orgullosamente misdeco, nacido en Puebla, orgulloso de mi origen misdeco, de mi origen indígena. Yo no sabía, no lo sabía hasta ahorita que escuché Armenta, que la palabra naco viene de Totonaco, de origen prehispánico. Y además, al final, o la cultura Totonaca, al final es además un pueblo originario de Puebla y Veracruz. Dijo, ¡peor del asunto! Esto estalló y creció tanto que al final Eduardo Rivera sí pidió perdón. La acabo de hacer ahorita, estuvo muy fuerte. Por 21 puntos porcentuales, hice una expresión incorrecta de mi parte. Aquellas personas que se hayan sentido ofendidas, les ofrezco una disculpa. Un buen candidato, un buen gobernante, sabe reconocer sus errores y enmendarlos. Muchas gracias por su atención. Este cuate es clasista y racista a más no poder. Pero en serio, es tremendo Eduardo Rivera. En el debate a la gubernatura en Puebla, vean cómo, como dijo Armenta, se siente descendiente de Hernán Cortés. Se siente descendiente de españoles, que es amigo bestie del rey Felipe VI. Se ha dicho aquí que recibo financiamiento de España. Acabo de anotar, el 14 de diciembre estaré invitando a mi amigo el rey de España a la toma de protesta como gobernador. Olé. 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 O sea, va a imitar a su amigo el rey Felipe. A su toma de protesta. Y acaba, olé. 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 Ol tema. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.